...inicio a esa hermosa actividad. Para mí es indispensable comenzar esta actividad poniéndola en manos del Todopoderoso. Que desaparezca entre ustedes todo rencor, toda agresividad. Hoy nos reunimos como equipo de Distrito Educativo a reconocer el mérito magisterial, reconocer el mérito estudiantil, un mérito que teníamos pendiente desde el 2019 y aprovechamos la oportunidad ya de cierre del año para reconocer el trabajo que han venido realizando tanto los docentes como los estudiantes. ¿Qué tipo de reconocimiento a qué se le va a hacer? Vamos a reconocer las diferentes competencias en olimpiadas, de naturales, de español, de matemáticas, de sociales, que fueron las últimas que se incluyeron. Y también reconocer el mérito magisterial, los logros de los diferentes maestros que han tenido en este año escolar, 2020-2021. ¿Cuántos reconocimientos se van a entregar? Nosotros vamos a entregar alrededor de 150 reconocimientos entre estudiante y maestro. Para el año que viene, estamos a final de año ya, ¿qué le augura al personal docente y estudiante en este fin de año? ¿Y para el año que viene, qué deseo hay? Vamos a aprovechar y felicitar el trabajo que han venido realizando los estudiantes y que tengan un feliz resto de año, del año escolar y un próspero año 2022 que Dios nos ilumine y que podamos nosotros obtener los que nos hemos propuesto en este año escolar 2021-2022, que si Dios quiere, será exitoso para nosotros.